Todos somos Cataluña. Bajo este lema, decenas de miles de personas se han manifestado este domingo por las calles de Barcelona en contra de la declaración de independencia aprobada el viernes en el Parlamento catalán. La marcha organizada por la Asociación Sociedad Civil Catalana cuenta con la participación de miembros del gobierno español, representantes políticos como el líder de Ciudadanos y miembros de los partidos socialista y popular catalanes. Respecto a las cifras de participación, la policía asegura que han desfilado por las calles de Barcelona 300.000 personas, mientras que los organizadores afirman que la cifra se eleva a 1.300.000.